bladers que tal están yo espero que muy bien porque porque hoy tal vez tengo noticias que no sean tan 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 agradables para nosotros y es que me acaba de postear esta imagen con un mensaje bastante duro bastante devastador ya habíamos hablado de esta posibilidad en el directo que el concepto que bueno el concepto que vimos a lo largo del fin de semana acerca de Excalibur pues podría ser solamente eso un concepto creado por alguien en este caso los de j&j store y bueno este es el mensaje de mei el concepto que fue creado por individuos es decir j&j store puede ser distribuido pero no puede ser tratado como oficial cosa que ya habíamos dicho todos los conceptos son sólo eso conceptos hasta que se vean imágenes realmente oficiales y hay que tratarlos como con con una pizca de sal de sal bueno puede pero no debe ser tratado como oficial ya que puede mal informar a mucha gente ojo ojo con las palabras de meis increíble dice además si el resultado no es no es como como esto de lo que vemos en el concepto puede decir a fue solamente una broma y ya no dice lo cual es muy irresponsable dice nada más que agregar sólo dejo claro como mi actitud acerca de estas acciones no como de este tema está bastante fuerte está bastante fuerte porque hasta ahora los de j&j store no habían hecho más que postear conceptos que realmente si se parecían muchísimo el be y final a estos conceptos y es por eso que tienen tiene cierta credibilidad cuando lo cuando se habla de esto no de del de las publicaciones de esta de esta tienda pero ahora mei que es otra sino la más confiable de los filtradores para mí en lo personal dice que a ver este concepto es creado por individuos y ya o sea nada más es todo lo que es es un concepto creado por individuos y se puede distribuir se pueden dar opiniones al respecto sí pero no tratarse como algo oficial porque no lo es no lo es es algo creado por esta gente y es importante tener eso muy 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 en mente por eso cuando salga cuando vean imágenes de conceptos que sean más o menos como lo de este Excalibur hay que tratarlo solamente como eso un concepto que puede ser algo no final que puede ser simplemente algo que se le ocurre a alguien y punto pero no hay que tratarlo como si fuera la imagen final y es súper importante que eso quede muy claro para el futuro los conceptos son solamente eso y bueno hasta aquí todo lo que tenemos que hablar en este vídeo cuídense mucho siempre 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 sean luz sean muy felices coman frutas y verduras y nos vemos hasta el siguiente vídeo directo a lo que sea que nos trae el destino y el eritre con lbl